Gracias Estudios Centrales por el pase, buenos días amigos de UCB Satellital. Me encuentro en el frontis norte de la Huaca de la Luna de este importante proyecto de la cultura Moche. Vamos a conversar con el señor Ricardo Morales, director de este proyecto, para que nos dé detalles sobre las acciones de prevención que están realizando por el fenómeno El Niño. Buenos días, bienvenido a UCB. Buenos días, buenos días César, muchas gracias por la visita. Estamos ahorita ya acá en el frontis norte, vemos a un colaborador que está atrás realizando acciones. Entonces, cuéntanos un poco sobre las acciones que se están tomando por el niño que está pronto a llegar, sobre todo la temporada de lluvias. Nosotros tenemos la suerte de vivir las experiencias, las lecciones de los niños anteriores, de los 82, 83, 97, 98. Y ello nos ha permitido desarrollar un sistema de protección ambiental. Ya desde el año 97. En el año 97 tuvimos el apoyo de la Bacus, del consorcio Bacus, del gobierno local, la Municipalidad Provincial de Trujillo. Y de esa manera iniciamos una propuesta de cubiertas con material vernácula, como cañas, y con una serie de entubados, que son los drenajes, tanto aéreos como subterráneos. Y aparte, para encapsular las áreas y darle una mayor protección, con cortavientos, a fin de reducir la erosión eólica. Y nos ha dado muy buenos resultados. Desde el 97 al presente, ahora hemos desarrollado una técnica, si se quiere, más completa. Tenemos dos tipos de cubiertas, cubiertas provisionales y cubiertas definitivas, que ya son con estructuras metálicas. Para un poco, como las imágenes nos están ayudando, cuéntanos un poco cuál es el sistema. Vemos unos tejados en zonas, usted mencionaba, donde hay descubrimientos. Sí, en todas las zonas que están expuestas al turismo y que tienen pinturas murales o altorrelieves policromados, todos de tierra, entonces tienen que ser forzosamente protegidos. Porque la tierra, como todos comprenderemos fácilmente, es un material muy débil, es frágil, además es una tierra antigua, está fatigada, envejecida, y vulnerable ahora a las nuevas condiciones climáticas a las que estamos exponiendo, gracias a su uso público, a su uso social. Entonces, tenemos 13.000, algo más de 13.000 metros cuadrados. Que se están cuidando. Que representan 13.000 metros cuadrados de áreas con pintura mural y con altorrelieves policromados. Esta temporada, 2014-2015 de las lluvias por el niño, tiene una inversión, un presupuesto de casi 800.000 soles. Sí, hemos tenido un apoyo directo del Ministerio de Cultura, a través del programa de prevención ENSO 2014-2015, que nos ha permitido invertir el año pasado algo más de 500.000 soles, y este año 353.000 soles que van a ser destinados puntualmente a la Huaca del Sol. Tenemos un problema crítico, y si la lluvia llega a filtrar entre los abobes que están separados, todo el ángulo sur-oeste de la Huaca del Sol puede colapsar más aún ahora, que hay tráfico, un tránsito pesado, y que está causando una vibración que está aflojando las estructuras. Como hemos conversado en la previa entrevista con el señor Ricardo, nos mencionó que los trabajos están en un 60%, afortunadamente se están haciendo buenas labores aquí en la Huaca de la Luna, hay una atención especial en la Huaca del Sol. ¿Esto cuándo se va a iniciar ya? ¿Cuándo se tiene que terminar? Las lluvias vienen en diciembre. Sí, eso ya se inició. El personal ya comenzó a trabajar el lunes pasado, y calculamos que en el mes y medio debemos estar con un avance de 80%. ¿Tanto de la Luna con...? La Huaca de la Luna ya está, en realidad ya está solucionada. Haciendo unos cambios pequeños. Hemos ampliado varios sitios, y sobre todo hemos reforzado las viejas cubiertas. Hemos ampliado los drenes, pensando en el volumen de agua que va a caer. Entonces, señor Ricardo, para finalizar este enlace, tenemos Huaca de la Luna, Huaca del Sol para rato, están tomando previsiones, ¿eso está confirmado? Eso está así, está garantizado, y lo único que tenemos que esperar es que las lluvias nos demuestren dónde están los errores, que no podemos verlos mientras no tengamos el impacto directo, e inmediatamente, con un plan de contingencia, solucionar esos pequeños puntos que deben haber. Siempre que da algo, que el agua enseña. Muy bien. Nosotros vamos a acompañar al señor Ricardo, después de este enlace, a la Huaca del Sol, para un poco ampliar los detalles sobre la problemática de esta parte. Todos los detalles, obviamente, en la edición del mediodía, y también en la edición central de UCB Noticias. Con las imágenes de Daniel Hidalgo, informó César Mirabal, UCB Noticias, periodismo responsable. Adelante, estudios. 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 Gracias por ver el video